Hay novedades sobre la pareja de Ninel Conde, Larry Ramos, acusado seriamente de fraude electrónico millonario por el gobierno de Estados Unidos. En la audiencia virtual de hoy, Larry se declaró no culpable. Eso significa que ahora los abogados van a intercambiar evidencias y la jueza pondrá fecha al oportuno juicio. Y como le hemos informado, el FBI arrestó a Larry en el sur de la Florida y le presentaron seis cargos de conspiración y fraude electrónico por más de 21 millones de dólares. Pues son cargos que conllevan 20 años de prisión cada uno, obviamente, de ser encontrado culpable.